y mi gente que tal sean bienvenidos a un vídeo más de real belén gracias que ya somos mil suscriptores realmente lo que empezó así como una chelcha de vídeo ya hoy gracias a dios se está viendo ya que la gente está apoyando y se está uniendo ando con mi amigo de la macarilla entonces nada mi gente realmente de verdad me siento muy agradecido este vídeo pensé pensé no subirlo y que agradeciendo de los mil suscriptores pero aunque no son muchos realmente yo no tenía ningún suscriptor y ya gracias a ustedes somos cada día somos más así que hoy vamos a dar una vueltecita celebrando los mil suscriptores que te le dicen mi gente mi gente aquí vamos vamos caminando que vamos a una fiesta de un amigo que bachatero y nos hizo a la invitación y así de paso vamos a celebrar nuestro nunca nuestros mil sus seguidores los mil suscriptores ¿Cuándo nosotros nos vamos a grabar un solo, hermano? A más uno. Haciendo la diligencia de la bebida, el hombre trae el chapo. Está celebrando más que yo. ¿Cuántas llevas? ¿Cuántas llevas? ¿Cuántas llevas como cuarta? A nivel de presidente. Son duras eso. ¿Cuándo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!